¡Hola! ¡Hola! ¡Woo! ¿Cuánto cuesta la camisa negra? ¡300 dólares! ¡Ostras! ¡Qué diablos! Lo siento pero tengo que irme. ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ojalá que una persona compre mis camisas negras! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me encanta que haya tenido una camisa negra! ¡Estoy en la gloria! ¿Cuánto cuesta esta camisa negra? ¡Uh! ¡Tres...cientos... mil! ¡Ay! ¡Me alegro que vendas una camisa para un gran precio! ¡Ay, ay! ¿Tienes el dinero? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Aquí! ¡Ánimo! ¡Estoy de buen amor! ¡Estoy de buen amor! ¡Estoy de buen amor! ¡Estoy contento! ¡Oh! ¡Oh! Es necesario que tengamos esa comida negra. Cuenta conmigo, esa camisa cerra los nuestros. Esto pasará pronto. No cuento a nadie que sea desportes. Al comito, un ser grande. Si, nadie supe a nosotros. Nos discutimos el problema, por favor. Espero que haya una otra camisa negra. Bienvenidos. Hola. Ay, me encanta. ¿Qué? Me encanta. Bienvenidos. Hola. Ay, me encanta que haya tenido una camisa negra. Estoy en la gloria. ¿Cuánto cuesta este camisa negra? ¿Cuánto cuesta este camisa negra? Cuesta tres mil dólares. Ay, me alegro que vendas una camisa para un gran precio. ¿Sí? Ay, me alegro que vendas una camisa negra. ¿No? ¿No? ¿No?